Hola chicas, este es mi saludo para ustedes Acá Agustina me puso Mandamos un saludo a mi, a Mica en el próximo video, te amo Yo le puse yo más chicas Como le dije a Cande, ya estoy grabando Y ella me pone jaja, voy a re Y muchas cosas boludas Y después yo le pongo otra cosa boluda, ña 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 Y ella me pone jeje, te amo bro En realidad estaba grabando otro video, pero siguió fallido Así que bueno Acá Agustina Quiero que sepas que te quiero mucho Espero hacer un video alguna vez con vos Pero nunca vas a perder Vos muy camarante Igualmente, saludos chicas Las quiero, a ver que comentaron acá Che vos no te vas de vaca A esto no tiene nada que ver Bueno chicas, nos vemos Chau chau Gracias por escuchar Chau Chau